Cercando en la parte superior, a esta altura, se origina lo que es el esterno cleido, yo creo, ¿por qué? Porque precisamente acá se te da la articulación con la clavícula, y algunas fibras musculares en su origen están en esa articulación. Por eso que se le da el nombre de esterno cleido, por la clavícula, yo creo. Sin embargo, el que está más abajo, ya no tiene relación con la clavícula, puede ser que se llama el esterno tiroideo. Si ustedes se ubican en esa escotadura donde se articula la clavícula, a ese nivel se va a originar ese músculo. El primero puede reclutar el esterno cleido. Más abajo está el otro, que es el esterno tiroideo. Ahí se no le puede llamar cleido. Eso es lo que se le da el dominación de esterno, que es interno, cleido de clavícula. Y la hacienda hacia lo que es el cuerpo del joides. Supongamos que esta es fuera de la parte posterior, yo pintaría este nivel, cleido. Acá es caer cleido. Y acá, esterno cleido. Esterno cleido. Esterno cleido, esterno cleido, y ahí esterno tiroideo. Huele como descompuesto. Sí. Este es esterno cleido, ya no le voy a pasar esterno cleido. Ajá. Tira por acá y por acá. Ligástrico Dos vientres El estilo yoideo El milo yoideo Y aquel niño yoideo Solamente acá lo que estamos Vamos a ver solamente son En este caso Tenemos acá lo que es Tendón intermedio Acá tenemos al vientre Posterior del ligástrico Tendón intermedio Y acá tenemos al estilo yoideo El milo yoideo Viene a ser como dije El que hace piso boca Este estilo yoideo Este es parte de lo que es el Quiere ser el limpio Lo que es el Músculo genio Yoideo Ya está acá Milo Vale Ahí está Mira Y este que está acá Que está encima Es el genio Buloso Este es el genio Buloso Y se dan cuenta Miren Acá hay unas puntitas Esas son las apodidades ¿Cuál es el milo yoideo? ¿Cuál es el milo yoideo? Otra vez Esto está acá ¿Qué es el piso? Milo yoideo ¿Qué es el milo yoideo? El tras el piso boca es el milo ¿Hasta dónde se extiende? El milo yoideo El milo yoideo Digamos Este sería Lo que sería el maxilar Hablamos del maxilar ¿Ya? Interámetro hay una línea Que se llama la línea milo yoideo Ahí está Interesante Así En todas las líneas miloas Se originan Sus fibras Comienzan Acá Y en la parte Centra Hay un rafo Fibroso medio Todos confluimos ahí Su parte De esta Dice que se inserta acá En esta Tendon fibroso Entonces En la parte posterior Es la que se inserta En el músculo Perdón En el hueso Yoideo De ahí que se llama Milo yoideo Pero en sí Sus fibras Terminan En la parte media En Un Fibroso Un rafo Medio Rafo Vibroso Pues se va a rafo Vibroso medio Del músculo Milo yoideo Pero su parte Posterior De esto Se inserta En lo que es El Cuerpo Del yoideo Y eso es Lo que hace Piso de boca Milo yoideo Ya hemos visto Los músculos Hemos visto Las arterias Y las arterias Tienden A dividirse En dos ramas La carótida interna Y la carótida Externa La carótida interna En su trayecto Hacia la cavidad Endocranial No da Ninguna rama Solamente En su origen Presenta Una dilatación Esta dilatación Se llama El seno Carotidio Su función Es la regulación Del flujo sanguíneo Hacia el cerebro Sin embargo Sin embargo En la carótida externa Si da Varias ramas Una de ellas Que hemos visto acá Que es esta Que es la arteria Tiroidea Superior Y la tiroidea Inferior Se origina En lo que es la arteria Subclavia A través de que? A través del tronco Sabemos que En el lado derecho Del tronco Arterio Arterio Arcocefálico La carótida Y la subclavia Entonces de acá De esto Que es el tronco Tiro El cérvico Escapular Nace la tiroidea Inferior La tiroidea Superior Es una rama De la arteria Subclavia Externa Otra rama Que me da esta arteria Como se llama ¿Cómo se llama? Tronco Arterio Tiro Biscereo Escapular Y entonces Acá tenemos En lo que es La arteria Fascial La arteria Fascial Va a nacer En la parte De azar Por la cima De lo que es La arteria Lingual Entonces Salamos el orden En la bifurcación La primera rama Que me da precisamente La tiroidea Superior Luego viene Luego viene la lingual Luego viene la facial En ese orden Y te la tiroidea Tiroidea inferior ¿No? Superior Mi amor La inferior Nace Del tronco Tiro Biscereo Escapular La inferior La inferior ¿Tronco qué? El tronco Ortilloso Tiro Biscereo Escapular 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 Por acá Hay un seno A esto se le llama Por acá Para el seno lateral La seno lateral Emerge Hacia el exocráneo Por una ¿Qué se me refiere? ¿Sale? No sé En lo que es Una estructura Del hueso occipital Que es La fosita Yugular O sea Supongamos Que esto sea La fosita yugular Cuando lo vean El cráneo Por acá está Lo que es El seno lateral Por acá Y esta vena O este seno lateral Se dilata Se hace como un globito A esto se llama Golfo yugular Y de ahí Ya continúa Como Interno Interno La cual Tiene Marios Fluentes Me revisan Para la próxima clase Lateral Es un canal Acá es un canal Acá es un canal ¿Cómo se forman Los senos venosos? Esta es la dura madre Pero precisamente en esos canales La dura madre Sin hacer esto La parte interna De la La dura madre La dura madre Que es esta Es esta la dura madre Todo esto Esta es lámina Es fibrosa Pero a nivel de estos canales Esa lámina De la madre Que tiene Tres fibros Tres esteláminos Hace esto Y eso es su cosa Hacen los ductos Y por estos ductos Pasa La sangre venosa A eso se le llama Senos A eso se le llama Senos Senos venosos Entonces El seno venoso Y sale Va a salir por acá Viene por acá Da la vuelta Y a este nivel Miren esta fosa Esta es la fosa La yugular Lo que comentaba esto Acá se dilata O sea Viene acá El seno Entra acá Y se dilata O sea Hace una bolita Un globito Y luego Ya desciende De forma recta Como están viendo acá Así Entonces ¿Dónde se inicia Esta vena? En Un golfo yugular Un golfo yugular ¿Qué es la continuación De quién? El seno Seno venoso ¿Canal no dijo? Seno venoso lateral ¿Y el canal Por ahí pasa? Pregúntame A explicarte El seno venoso lateral Pasa por el canal Del seno lateral Voy a repetir Acabo de decir eso Que toda la cubierta interna Se llama Duramadre Sí En varias zonas En varias zonas internas Hay varios canales O algunos surcos En específicamente En esos surcos La duramadre Que es una lámina Se tiende A dilatar Y hace un canal Precisamente En estos Son varios canales Tanto en la parte Occipital Como temporal Y O sea Acá se forman Unos conductos Producto de la duramadre Esos conductos Por lo menos Se llaman Seno venoso Pero si yo te pintara Acá Te presentara Nombre Ese es el canal Que es diferente Al seno Canal Para el seno Lateral Canal Para el seno Occipital Canal Para el seno Petróleo superior O canal Para el seno Petróleo superior De canales Por ejemplo Este es el canal Para el seno Petróleo superior Este es este Miren Este canal Este canal Este es para el seno Petróleo superior Acá hay un canal Para el seno Petróleo inferior Acá ¿Cuál? Entonces Hay que entender Que solamente Esos canales Es donde se van a formar Los senos venosos Productos de qué? Productos de la De la Digamos De la Apertura De lo que es La menina Las láminas De la menina Se desdoblan Y forman Esos ductos Cuando pasan La sangre venosa Le recogen El cerebro Desciende Por ese agujero Que te digo O esa dilatación Que se llama El agujero rasgado Posterior Y esta de ahí En este Miren Como tú ves Es un globito Miren Acá se pone Un globito Y este globito Que es la dilatación De esto Que te estoy señalando Se llama El golfo Esto se llama El golfo El agujero rasgado ¿De esta? El agujero rasgado Interno El golfo Se origina El agujero rasgado Que es la continuación Del seno venoso lateral Ahora te puedo preguntar ¿Cuáles son sus afluentes? Puedo preguntar ¿Cuáles son sus afluentes? Hay varios Dependiendo Si usted En vena Tiene que entender Que hay cualquier cantidad De variantes Hay cualquier cantidad De variantes En vena En algunos casos Mueten Si sale de un tronco Ese es el tronco Venoso Tirolingo Laringo facial Ahora Muchas veces dicen ¿Cuáles son sus afluentes? La vena facial La vena lingual No son sus afluentes El afluente es este La afluente es el tronco En este caso El tronco venoso Tirolingo Laringo facial Si es que Si es que yo viera Que hubiera Una vena independiente Ahí sí Pero en este caso El afluente De este ¿Cuál es el afluente? El tronco Es este Y el otro afluente Es El seno petroso Inferior Pues le dame esto ¿Cuáles son sus afluentes De la vena Jugular interna Y cómo se forman? ¿Tiene válvulas O no tiene válvulas Esta vena? Ya me leen Para la próxima clase Para el diálogo Con ustedes Entonces ya hemos visto Lo que es músculos Hemos visto Lo que son los nervios Hasta lo que estamos viendo Hemos visto Lo que es la arteria Hemos visto Lo que es Plexo cervical Tengo que entender Que en el plexo cervical Hay tres Asas nerviosas ¿Qué sale de la primera asa Mabelita? ¿Cuál es la rama nerviosa Que te da La segunda asa Cervical ¿Tú qué dices? No que Nada Esa es la de la segunda asa La auricular Y la transversa Tenemos La auricular La occipital Y la transversa Que precisamente A través de la que cruza Por el fondo acá La otra está cruzando Lo que es Es parte nada más Que queda acá De esto De la arteria De el nervio transverso Que es esto ¿Eso? Sí No han cortado No han cortado No han cortado Sí, porque era más Por eso que yo Yo no quiero que cojan Eso lo cogemos nosotros Nada más A mí me cuesta Disicar esto ¿Qué hay parte de esto? Todo esto viene acá Es parte, miren Es esto acá Tenemos la transversa Tenemos la auricular Sí Cabe recordar Que no es un solo nervio Son varias Suidas nerviosas Un ramo El occipital también, miren Son varias Un ramo Occipital Y acá tenemos Lo que vemos Las ramas Supra Cabe 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 El nervio espinal Que me va a enervar Tanto a este músculo Como a este músculo Cabe 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 Todo, todo, todo. Un occipital menor. ¡Oh, su! ¿Así nos explica usted? ¿Está roncando? Ya voy a roncar así, roncas en el examen, ¿ya? ¡No voy! El profesor puede pinchar así cosas como si estuviéramos ahí. ¿En el examen? Sí. Porque no se sabe realmente lo que va a venir. Pongan esa prueba. Sí, no voy a perder. O sea, nosotros podemos saber todos los nombres.